Y este es John Jairo Pérez, para todas las pájaras locas del mundo, mamacitas tolas, ahí Yo tengo una amiga le dice para locas, porque le gusta andar de palo en palo, tengo una amiga le dice para locas, porque le gusta andar de palo en palo Le quita el marido a las locas, se baja de un vuelo y en otro se monta, es una pájara de ambiente, de útero alegre y contagiente Esa muchacha es una bacana, a esa pájara nadie le gana, no le falta el huevo al desayuno, es más fácil que la tabla del uno No se despega del celular, mandando fotos desnudas por el whatsapp, le dicen helicóptero y le encanta, porque donde llega polvo levanta Es tan alegre y parrandera, que lleva los condones en la cartera, el ron la pone caliente y tierna, se le debilitan las piernas Tiene machacante, tinieblo y mozo, tiene noviecito y un semiesposo, con todos ellos pasa sabroso, la pájara loca es de útero goloso Tengo una amiga, le dice pájara loca, porque le gusta andar de palo en palo Tengo una amiga, le dice pájara loca, porque le gusta andar de palo en palo Le quita el marido a las locas, se baja de un palo y en otro se monta, es una pájara de ambiente, de útero alegre y complaciente Esa pájara es una bandida, ve unos calzoncillos y traga saliva, al que le clave el ojo lo atrapa, ningún pájaro se le escapa Le dice la pájara loca, se baja de un palo y en otro se monta, es tan alegre esa bandida, que vaya cualquier plata no es comida Uy pero que pajarita, uy pero que pajarita, uy pero que pajarita tan loca, tan loca, tan loca, tan rica Uy pero que pajarita, uy pero que pajarita, uy pero que pajarita tan loca, tan loca, tan loca, tan rica Que bueno hacerle un atentado y tirarle un pipí envenenado Tengo una amiga, le dice pájara loca, porque le gusta andar de palo en palo Tengo una amiga la dice para loca, porque le gusta andar de palo en palo Le quita el marido a las otras, se baja de un pelo y en otro se monta Es una pajara de ambiente, de útero a negra y contrasiente Es una pajara de ambiente, de útero a negra y contrasiente Uy pero que pajarita, uy pero que pajarita Uy pero que pajarita, tan loca, tan loca, tan loca, tan rica Uy pero que pajarita, uy pero que pajarita Uy pero que pajarita, tan loca, tan loca, tan loca, tan rica Y a esa pajara loca, le dicen piñata, porque siempre le dan con el palo Y Marlon Capri produciendo Yo tengo una amiga la dice para loca, porque le gusta andar de palo en palo Tengo una amiga la dice para loca, porque le gusta andar de palo en palo Le quita el marido a las otras, se baja de un pelo y en otro se monta Es una pajara de ambiente, de útero a negra y contrasiente Uy pero que pajarita, uy pero que pajarita Uy pero que pajarita, tan loca, tan loca, tan loca, tan rica Ay María, pa coger y es plumarla